Amigos míos, sean todos bienvenidos a un nuevo video en su canal, no favorito. Y en esta ocasión les traigo uno de esos temas que tanto les gustan, y son mis predicciones para el futuro de la trama de Hunter x Hunter. Y no, no me refiero a los capítulos que saldrán ahora, porque ya hice un video al respecto, o si es que el manga se cancelará o no, nada de eso. El día de hoy hablaremos de los posibles siguientes arcos de la historia. Cabe recalcar que esta es solamente mi opinión, así que todo lo que escucharás acá será debatible. Ya he aclarado todo eso, y esperando que te hayas suscrito, comencemos. El arco de la guerra de la sucesión Bien, primero que todo tenemos que remontarnos a la actualidad. Príncipes, Mafia, Isoca, El Continente Oscuro, Yeneri Odan. Este arco tiene muchas, pero muchas tramas entrelazadas. Diría que hasta el momento es el arco más complejo de todos por escándalo. Sumado a esto, el factor que lo hace más interesante es el hecho de que todos estos personajes están encerrados en un mismo lugar, lo que complica mucho más las cosas para que haya un final feliz. Literalmente, este esquema resume lo que ha pasado hasta ahora. Pero bueno, haciendo una breve recapitulación para proceder a hacer una predicción, Bellón Netero, el hijo de Esaac Netero, reveló al mundo la existencia del Continente Oscuro. Para poder hacer una expedición a ese lugar, convenció al rey de la nación de Caquín para patrocinar este viaje. El rey aprovechó esta instancia para realizar el ritual de la vasija con el fin de que uno de sus 14 hijos se vuelva el próximo rey de su nación. El ritual es un método que le da a todos sus hijos una bestia guardiana que los protegerá mientras todos intentan eliminarse entre ellos, hasta solo quedar uno. Los gobiernos mundiales junto a la Asociación de Cazadores supervisarán este viaje. La nación de Caquín irá solo a una isla al borde del mundo conocido, mientras tras bambalinas se realizará el viaje al Continente Oscuro Real. De estos 14 príncipes hay algunos que saben Nen y otros no. Y lo que conecta esta trama con la historia principal es que el cuarto príncipe, Seritnich, tiene los últimos ojos del crán Kuruta, y el zodiaco contrató a Kurapika para supervisar este viaje mientras se acerca cada vez más a este personaje. Ahora bien, el reyodán también está en este barco y está cazando a Isoca. Y a la par de eso hay tres mafias con hijos ilegítimos de la familia real de Caquín que tienen diferentes objetivos. No habría problema con eso, excepto de que una de los tres jefes de estas mafias está loquísima y quiere acabar con el reino y todo lo que está a su paso. El reyodán tuvo que hacer tratos con estas mafias para poder tener acceso a diferentes zonas del barco con el fin de capturar a Isoca. En resumidas cuentas, amigos míos, este barco corre peligro. Ahora sí, vamos con lo que yo creo que pasará hasta el final del arco. Sinceramente veo dos posibles finales. Número 1. Que la administración del barco junto con la Asociación de Cazadores puedan controlar todo el caos que está pasando en el barco y puedan llegar sin hundirse al falso continente oscuro. Para esto, obviamente, igual pasarán cosas en el trayecto. La trama de los príncipes seguirá su curso eliminando a la mayoría y quedando solo uno. Dentro de mis posibles candidatos están Halkenburg que a pesar de no tener tanto poder y riqueza ha ideado un plan para frenar a la mala esta batalla. Camila, que con su habilidad del gato del millón de vidas más sus trabajadores, los intocables de Gakín puede derrotar a varios de sus hermanos. Benjamín, el príncipe con el mayor poder militar e influencias dentro del barco y Ceridnich, un sociópata con un potencial igual o mayor al que tenían Killua y Gon al aprender Nen. Ahora bien, con respecto a las mafias y el Riodán yo creo que habrá caos y más caos en donde varios miembros de este grupo terminarán o malheridos o eliminados. Ya vimos que Nobunaga está teniendo problemas con la mafia de Morena. Además, está Hisoka al acecho por lo que no dudará en eliminar a quien no esté preparado para luchar. Con respecto a Kurapika yo no veo probable un enfrentamiento directo entre él y el cuarto príncipe más bien buscará información y estará preparado para cumplir su objetivo más adelante. Recordemos que ahora está dando clases de Nen a los guardias de los demás príncipes para que la batalla por el trono no sea tan injusta. Además, está protegiendo a Woble el catorceavo príncipe que recién es un bebé. Y por último, si hablamos de mafias yo creo que aunque haya miles de bajas en el barco tarde o temprano Morena Prud caerá. Por más que tenga una habilidad Nen tan poderosa no puede controlar al 100% a sus lacayos quienes son ciudadanos comunes en su mayoría por lo que eso le jugará en contra cuando solo queden personajes fuertes que quieran atraparla. Además, las otras dos mafias están en busca de ella y tienen tratos con el mismo Yenerriodan. Ahora bien, el otro final que podría tener este arco es que el rey traicione a sus hijos absorbiendo su energía con esta máquina que curiosamente tiene a catorce ataúdes y acto seguido vaya al continente oscuro siguiendo las promesas que le hizo Bayon Netero. Sumado a esto, el barco sufriría un hundimiento por culpa de todo el caos que se está cocinando en estos capítulos por lo que solo algunos podrán escapar mientras que millones de personas quedarán varadas en el océano. El arco de Gon y Killua Soy fiel creyente de que las historias de Gon y Killua no han llegado a su final y que a pesar de que Gon actualmente no tenga control del Nen y que Killua esté de vacaciones con su hermano pueden volver a trabajar como cazadores cuando se les necesite o bien se presente una amenaza y es aquí en donde empieza mi idea. De hecho, hay dos opciones que creo factibles. Primero que todo, yo creo que habrá un mini time skip mientras pasa todo lo del barco. Cuando se compliquen las cosas o bien lleguen al continente oscuro Killua recibirá un llamado por parte de la asociación de cazadores recordemos que existe un método en el barco en el cual se puede comunicar con el mundo conocido. La llamada será para pedir refuerzos a lo cual Killua se comunicará con Gon y con el grupo de Kaito. Aquí surgirá el problema de que Gon no tiene como ser útil en esta misión ya que Sunan está frenado. Para esto podrían haber varias soluciones. La primera es que debe empezar de cero con la iniciación y repitiendo cada paso que hizo hasta recuperar su poder. Lo otro sería conseguirse un maestro que en poco tiempo logre hacerlo fuerte de nuevo. Y la tercera opción y la que menos me gusta es que Nanika le devuelva su poder con un deseo. Bueno, independientemente de eso Gon volverá a estar bien y en un segundo barco se irán todos para el continente oscuro como equipo de rescate. Otra idea que se me ocurre para volver a tener a nuestros protas en el manga es que se presenta un conflicto en el mundo conocido mientras todos los demás estén en el barco. Este conflicto pueden ser los huevos de hormiga quimera que tenía Pariston o bien Jairo quien resucitó como quimera y se fue supuestamente a Ciudad Meteoro para seguir con su plan de destruir el mundo. Lo demás puede ser casi igual. Los que quedan en el mundo conocido de la asociación de cazadores se enteran de esta amenaza y se la comunican a Killua quien convence a Gon de volver a trabajar como cazador para evitar algo malo. Gon recupera a su nen, se hace fuerte, pasa el tiempo y después de vencer a Jairo son llamados otra vez por la asociación de cazadores esta vez para ir al continente oscuro ya que algo muy malo pasó y necesitan refuerzos. Para esto se comunican con Kaito y volvemos a la idea número 1 dando paso al arco final del manga. El arco del continente oscuro Aquí es donde todo terminará. El arco final de la serie en donde solo los más fuertes sobrevivirán a la hostil flora y fauna del continente oscuro. La verdad es que es el arco que más emocionado me tiene de todos ya que por fin volveremos a los inicios de esta serie explorar lo desconocido ver lo que nunca se ha visto Togashi nos deslumbrará con criaturas que nunca habiésemos imaginado todo el ambiente está hecho para los que son cazadores. Sinceramente no sé cómo narrará esto Togashi veo probable que los personajes se dividan en grupos para explorar diferentes rutas yo creo que aquí se revelarán muchísimos datos de valor por ejemplo el pasado de Netero en el continente oscuro la conexión de los Zoldix con este lugar quizás el origen de los Kurta revelaciones sobre las bestias mágicas y mucho más eso sí veo que muchos personajes terminarán masacrados aunque les tengamos cariño yo calculo que un 70% de los cazadores que lleguen al continente oscuro serán eliminados más allá de las respuestas que nos pueda dar este arco también cabe mencionar los tesoros que tiene curas para enfermedades inmortalidad energía casi ilimitada personajes como Gink y Bellón Netero estoy seguro que explorarán mucho más de lo debido además tenemos el personaje de Don Flix que estoy seguro que sigue con vida y de encontrarse con los personajes allá nos revelará los secretos más guardados del universo de Hunter x Hunter con respecto a la recta final yo me imagino a los sobrevivientes siendo condecorados por su gran hazaña en ese lugar quizás traigan al mundo conocidos ciertos tesoros que mejorarán el mundo además de una nueva perspectiva y la experiencia de haber visto cosas que nadie más vio anteriormente esto conectaría con el epílogo que dejó Togashi hace tiempo con un Gon siendo un cazador famoso por sus aventuras siendo joven y tú ¿cómo crees que serán los siguientes arcos de Hunter x Hunter? déjame tu opinión en la caja de comentarios y recuerda suscribirte al canal hasta la próxima si te ha gustado este video te invito a seguirme en mis redes sociales de verdad lo valoraría muchísimo de paso quiero mandar un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla que se hicieron miembros del canal muchas pero muchas gracias por su apoyo no olvides dejar tu like, comentario y compartir este video quiero mandar un fuerte saludo a Sebastián Jaime Villa Franklin Tostadas Javier Carvajal Chris Damer CF Lorenzo Castro Sebastián Miota Rock Games Son Alternativa Adriel Greco Samas Rafael Baches L David 1 Matías Soria y Benja R01 muchísimas gracias por sus regalos y superchats en el directo anterior hasta la próxima se despide Kaito tu youtuber no favorito ¡Gracias!